Va sacando la pelota, termina sacando Valentín Rodríguez pegándole la bola y lateral sobre el sector derecho, va a ser Martirena, va a jugar con su mano, vino sobre el sector derecho para Fabricio Díaz, arranca con puntero, va a sacar el centro, dejó hacia atrás, vino el centro, golpe de cabeza a Martínez, está, 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 gol, gol, Fabricio, gol de Liverpool, Fabricio Martínez, fue al fondo Martínez, sacó el centro, entró absolutamente solo, con ojos bien abiertos, metió el frontazo abajo, de pique al suelo contra el vertical derecho, no cedó Absor, y Liverpool entierra la cuchilla a fondo, fue al fondo Martínez y Fabricio Martínez, con golpe de cabeza, tiñe la tarde gris, de negro y azul, pasó a ganar Liverpool. Fútbol, a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. El sector que veníamos hablando, que mostraba déficit defensivo Peñarol, y que empezaba a explotarlo de buena manera, el equipo de Liverpool, siguió manejando los espacios que le daba Peñarol por ahí, y apareció otra vez un buen centro, que partido hasta el momento del sector derecho de Liverpool, de Martirena, de Alan Rodríguez y también, de Alan Medina, perdón, y ni que hablar también de los hombres de arriba, que acompañan siempre las posibilidades ofensivas, llegando en bloque, que solo lo dejaron a Federico Martínez, apareció por el centro del ataque, sin nadie que lo marcara para concretar, a los 14 minutos del partido, lo que se merecía a Liverpool, que era más en el encuentro, el 1 a 0 en Belvedere. Gol de Liverpool, gol de Liverpool en una paloma de aquella, en una paloma de aquella, Sebastián Fernández, que escribe un papelito a la tarde en Belvedere, que escribe un papelito a la victoria, se zambulló en una paloma bárbara, le rompió el arco de los vestuarios a Dabson, que voló, que no llegó, y la pelota se clava al fondo al arco, Sebastián Fernández, papelito, para escribir un papelito, una victoria negra azul, Sebastián Fernández, Liverpool 2, Peñarol 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y bueno, señores, era lógico, se lo decía hace dos minutos atrás, era inmerecido hasta el momento el resultado que se estaba dando en el partido, muy superior el equipo de Liverpool, chances claras para el equipo local hasta el momento en el partido, que le daban la posibilidad de que se fuera aún con una diferencia más extensa en el primer tiempo, y otra vez todo lo mismo que ya le hemos dicho que ha sucedido por el sector izquierdo defensivo de Peñarol. Mala marca, malas referencias, espacios que quedan y que le dan el vacío profundo para que Liverpool pueda ir por aquel sector y llegaron hasta la última zona, centro pasado, papelito Fernández en el segundo palo, en su mejor versión, apareciendo pasado y qué palomita de papelito, qué palomita de papelito para poner el 2 a 0. La 30. Medina le pega, tiró al arco, gol, gol, golazo, golazo de Liverpool, el manual del contragolpe, lo arrancaron por izquierda, la terminaron por derecha, vino para Adán Medina, recortó hacia adentro, lo dejó pagando al fondo, le pegó, se desvió, levantó altitud y se clavó contra el ángulo derecho, y a los 8 con 40, Liverpool, 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 es el grito en Belvedere, Liverpool 3, Peñarol 0, Alan Medina, entierra la cuchilla. Fútbol 1130 llegando a todo el país y el mundo. Esto muestra de que Liverpool no solamente amenaza, sino que también concreta, lo había hecho hace un ratito nada más, o una contra rápida, una mala salida otra vez de Peñarol, y había tenido la oportunidad de bajarle la perenciana al partido, solamente porque no tuvo puntería Federico Martínez, fue que esto no sucedió, pero ahora apareció otra contra rápida, y qué bien mueve la pelota el equipo de Liverpool, apareció en bloque ofensivo con unos cuantos hombres, excelente definición, que le acompañó un rebote, se la clavó en el palo más lejano a Kevin Dawson, le baja la perciana al partido, lo gana la cuchilla 3 a 0. Va sacando Gonzalo Pérez, levanta frontal, le vuelve con golpe de cabeza, sacando el fondo de Peñarol, no logra controlar Fabricio, y le pega hacia delante, corre sobre el sector izquierdo, la freno no va a llegar a hacer a un gol, ahí lateral que va a tomar Giovanni González, corre Canovio, ya lo hizo Canovio, para Facundo Torres, parado sobre el calle con derecho, logra tocar para que la tenga otra vez, Canovio que no va a hacer para Giovanni González, está atacando Peñarol que va a controlar, con los tribunales de los vestuarios en este segundo tiempo, le va a dar Liverpool 3 a 0, vino el centro, devuelve Martirena, con golpe de cabeza vino para Martínez, va buscando el juego Federico Martínez, marca Zepelini, Zepelini para Gali, parado sobre la iniciación central del campo, le va sacando Garcaja el match, le pegó para Giovanni González, se va a quedar con balón menos Giovanni, Giovanni toca cortito para Zepelini, va parado con 8, está acá Peñarol que busca el descuento, gana Liverpool 3, va a hacer un el gran domingo, marca la frega, deriva para Giovanni González, se queda con ella Giovanni, Giovanni para Facundo Torres, arranca y una moña, tocó hacia dentro, vino para Gali, pega, va para Canovio, enganchó, dibujó para Torres, penal, 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 penal contra Torres, bien cobrado, penal contra Facundo Torres, bien cobrado, se barrió, lo tocó abajo, estaba al lado Tojit Baco, penal, penal, penal para Peñarol que puede encontrar el descuento. Seguramente es la mejor jugada de Peñarol, la mejor colectiva que tuvo el equipo carbonero, yo no sé si han pasado muchas jugadas con más de 6 toques de Peñarol, para poder llegar al arco rival, encontraron bien los espacios, se juntaron los que han tenido quizás mejor partido en un rendimiento que no ha sido bueno de Peñarol, la colectiva fue buena, lo de Torres fue bueno, el penal estuvo bien cobrado por parte de Ostojit. Bien, ahí penal, va a rematarse Pellini, arco de la tribuna de los vestuarios, va a rematarse Pellini, el penal le va a pegar de pierna derecha, pone Maros en jarra, no quiere adelantamiento a Sotojit, se puede poner a tiro, Peñarol gana Liverpool 3 a 0 en el gran domingo, 13 minutos y medio, toma larga carrera, Cepellini va a pegar de la derecha, se va a ver Lentinelli, queda pasos cortos a la gol line, arco de la tribuna de los vestuarios, le va a pegar Cepellini, va a tomar carrera, Manos en jarra, atención, hay penal para Peñarol, que va a buscar el descuento, va a llegar Cepellini, toma carrera, va Cepellini que toma carrera, gol de Peñarol, gol de Peñarol Cepellini, lo tiró contra el caño derecho, voló a la zurda Lentinelli, y a los 14 descuenta Peñarol, gana Liverpool, pero ahora 3 a 1 en Belvedere. Fútbol a la sur y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, llegó lo tan ansiado, no voy a decir que en el momento justo, porque la verdad es que le sacó una diferencia realmente importante el equipo de Liverpool, pero lo cierto es que en la única oportunidad en la que Peñarol se pudo encontrar colectivamente, llegó la mejor jugada del equipo de la Riera en el partido, eso determinó que fuera un penal, bien cobrado por Ostojic, excelente la jugada de Peñarol, excelentemente rematado por parte de Cepellini, el 8 le da el descuento al equipo carbonero. Viene, marca en el fondo sacando a Paco Rodríguez, 19 minutos, va a ser lateral acá delante nuestro que va a tomar Martín y la va a jugar con golpe de mano, está en Radio Nacional, somos fútbol a la sur y sombra, llegando por ahí a todo el país, lo ganó a nivel 3 a 1, va largo el árbol de huevo con golpe de cabeza a Mutu, le va sacando Caricaja el matcher que le pega violentamente buscando a López Martínez, lo logra controlar el Canario, le quedó buscando la ubicación de Cepellini, marca Paco Rodríguez, entregó para Canovio, arranca Canovio, Canovio para Cepellini, Cepellini le pega para el Fígaro, Facundo Torres que cruza la frontera, y está atacando a Meron y Guerrero, y vino sobre el sector derecho más Yomane, se desalta Yomane y va a sacar el centro, enganchó Yomane y va a tirar contra el área, Álvarez Martínez, la chilena, goolazo, goolazo de Peñarón, goolazo de Peñarón, el Canario Álvarez Martínez, vino al centro de Yomane González, la acomodó con el pecho, y de media tijera para meterla abajo, contra el canio zurdo de Lentinelli, para ponerlo en partido, el Canario Álvarez Martínez, con todos los golpes, con todos los recursos, gana Liverpool, pero ahora 3-2. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, se empieza a cerrar un poco la brecha que había entre los dos equipos, y la verdad llama la atención, para mí era muy superior el equipo de Liverpool, lo habíamos dicho, lo veíamos diciendo, pero de a poco y en cuentagotas, Peñarón empezó a encontrar posibilidades, concesiones que se le dan en ofensiva, ni que hablar que el orgullo, que también debe pesar y mucho, qué gran definición del Canario Álvarez, cuando venía hablando de que hacía mucho rato, el Canario lo convertía, no había estado para mí en partidos clásicos, no había sido el Canario, de que hemos visto en muchas otras oportunidades acá, en una de las pocas que tuvo la verdad, la mató de pecho dentro del área, una definición exquisita del Canario Álvarez, para poner en partido a Peñarol. Le va a pegar el 7, le va a pegar Davi, la atención, va a sacar el centro, atención con esto, vino un envío marca, papelito Fernández, la van sacando a media, roba Fabricio Odiga, vino para Chaco, le lleva a nivel primero, y son tres contra cuatro, y arranca nivel primero, y vino para Fabricio Odiga, corre Chacón también, está rojo en una pierna, va a venir para Chacón, se va a quedar con ella, lo va a juntar ahora, va contra el Botija, Valentín Rodríguez vino para Peñarol, se quedó con ella, toca hacia adentro, marca robando a Peñarol, y ahora el que va a ser el Carbonero por el Canario, va saliendo Álvarez Martínez, le pegó sobre el sector derecho, va para con él, va con él, va con Giovanni, mire que peligro, y arranca Peñarol, mire que peligro, y piso el área, va a Giovanni, va a Giovanni, enganchó hacia adentro, penal, penal, penal contra Giovanni González, de contra fue al fondo, se la dio Canovio, lo tocaron abajo, penal, penal, marcó Stojid, penal para Peñarol, y cuando todavía restan aproximadamente 4 minutos de juego, otra vez Giovanni González, 3 pulmones debe tener Giovanni González, realmente increíble, jugada fina por el sector derecho, pero hay clubes que no quisieron VAR, esta era una jugada para VAR, viene ahí penal, 47 minutos, marcó Stojid para mí, lo terminaron tocando cuando enganchó, va a rematar Cepelini, momento dramático, momento dramático en el gran domingo, de nubarrones grises que tiene la tarde, le va a rematar Cepelini, arco de la tribuna de los vestuarios en Belvedere, se mueve el arquero y con él las manos de Liverpool, Cepelini para rematar está, parado, con manos en carra, va a rematar de derecha Cepelini, va a rematar el penal Cepelini, gol, gol, gol de Peñarol, gol de Peñarol, Cepelini, lo remató con jerarquía, abrió el pie derecho, la tiró contra el canio zurdo, voló Lentinelli y no llegó, y a remol que lo trae Peñarol, que le pone claridad a la tarde gris del gran domingo, lo empata 3 a 3, lo remató con clase, lo remató con jerarquía, catarata de goles en Belvedere, fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo, y personalmente para quien les habla es una sorpresa, lo que acaba de pasar a Can Belvedere, cuando todo parecía con persianas cerradas, cuando Liverpool llegaba al tercer gol del partido, y hasta el momento la diferencia era de 3 a 0, y todo parecía quedarse a Can Belvedere, realmente a base de esfuerzo, a base de esfuerzo, a base de fútbol, a base de garra, y a base de huevo, Peñarol llegó al tercer gol en el partido, segundo penal para Zepelini, dos minutos pasada la hora en el partido, lo hizo nuevamente el 8 de Peñarol, partido para el infarto, Zepelini, el gol y el empate, las treinta